Y miren ustedes, algo que sí, aquí nadie va a discutir, todos vamos a estar muy de acuerdo, es que viene por fin la segunda temporada de una exitosa obra musical infantil, que es El Mago de Oz. Y para ello tenemos, obviamente... El Mago. El Mago. Pero yo digo que es que como ya la vi, me quedé por ahí. Inspirada en... Sigue el camino amarillo. Bueno, El Mago. Y para ello tenemos aquí nuestra querida presencia de Lucero Mijales. ¡Bienvenida! ¡Hermosa Mago de Oz! Y es el Mago en este... ¡Ay, muchas gracias! Inspirada en El Mago de Oz. Así es, gracias por invitarme, chicos. ¡Bienvenida! ¡Un placer tenerte! Gracias, muy bien. ¿Y ustedes? Bien también. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Van a reestrenar? Sí, vamos a reestrenar. Pues tenemos... Bueno, obviamente... O sea, ya se estrenó. Sí. Se estrenó el 9 de febrero. Y pues nada más vamos a estar ocho semanas. O sea, esto ya está a nada de acabarse. Y tenemos una promoción especial, que es martes... No es cierto, miércoles y jueves, que va a estar pues todos los... Casi todas las localidades del teatro al 50%. Entonces, la mitad del precio es una ganga. ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro! Una súper ganga. Entonces, pues nada, no queremos dejar que nadie se quede sin verla. ¿Y qué sientes de esta primera experiencia a nivel profesional? Y que seas tan aplaudida, tan reconocida, que pareciera que llevas siglos de carrera, porque dominas muy bien el escenario, porque tienes el cariño de tus padres, de los fans de tus padres, pero como te lo he dicho, quien se ha ganado a pulso ese lugar eres tú, porque tienes tu carisma, tu talento, y la gente cae rendida a tu talento. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué lindo! ¿Qué sientes tú? Pues de verdad, yo me siento súper emocionada, súper agradecida con toda la gente, pues porque han reaccionado de una manera increíble hacia todo lo que he hecho, que ha sido bastante poco. Pero fuerte. Pero pues... ¡Fuerto! ¿Por qué no era que... ¡Fuerto! Que ha sido poco, dice ella. Sí, pero fuerte. ¿Qué edad tienes? 19. O sea... ¡Ah, mi amor! ¿Qué puedes hacer a los 19 años? O sea, 30 años de carrera, ¿o qué? Ahí ya, diferente. Pero pues sí llevo bien poquito. ¿El Mijares cuánto lleva de carrera? 40 años. Fácil. ¿Y tu mami más? Creo que acaba de cumplir 45. O sea... ¡Ay, está hermano! Nena, tú tienes 19 años, pero como dice Laro, creo que vas a todo. Sí, claro. Pero a ver, no me queda muy claro, porque según yo iban a acabar y luego fueron más funciones, o sea... Sí, sí, sí. Eso quiere decir que ahí está el éxito, pues porque cuesta montar una obra, el elenco, todo. Entonces ahí viene lo bueno de este restreno, por así llamarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues la verdad, la gente, repito, ha reaccionado súper bien. Íbamos a estar por seis semanas, creo. Sí. Y pues ya vamos por casi 10 meses. Entonces estamos... Oye, ¿y qué te dicen en tu casa de, oiga, pues esto va a continuar? Esto va a continuar hasta donde tenga que continuar. ¿Qué te dicen en casa? Pues la verdad, están muy contentos. Obviamente, mis papás felices de apoyar al proyecto y también apoyarme a mí al mismo tiempo. Y pues creo que, pues también la gente, pues es la que compra el boleto, la que va a vernos al teatro. Entonces, pues gracias a ellos se alargó esta temporada. Oye, Lucero, hermosa, yo te veo a ti y no puedo evitar pensar en la palabra carisma. ¡Ay, muchas gracias! Carisma no tiene color, no tiene tiempo de carrera. Es algo que emana de ti, que luce cuando sonríes, nos llenan la pantalla. Eres alguien que conquista al momento de platicar. Y has respondido en su momento preguntas bien difíciles. Que te han preguntado de tu papá, que de tu mamá, que de los dos. ¿Cómo le haces para parecer, porque no sé si sea real, para ti o te esfuerzas de alguna manera en ser tan tú, tan neta, tan agradable para eso? ¿Hasta para lo incómodo? Pues primero que nada, muchas gracias. Pues creo que no, ¿eh? Lo intento tomar al natural. Y pues creo que ha salido, pues espontáneamente bien. Claro. Así es. Y creo que a veces hay preguntas medio incómodas que las he sabido controlar o un poco, pues ahí... Sobrellevar. Exactamente. Y pues obviamente me han enseñado muchísimo mis papás a hacer eso. Y también el teatro me ha dado muchísimas tablas pues para contestar esas preguntas que a veces son difíciles. Que vienen así. Exactamente. Y yo te veía recientemente apenas, hermana, cantando con Yuri. Ah, sí. Y espectacular. Ay, muchas gracias. Y yo veo que tú divina en el teatro y cantándole por acá. ¿Cuándo vas a cantar así en un disco ya tuyo? ¿Sí vas a sacar disco o sí te quieres ir nada más por la parte del teatro musical? No, 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 no. O sea, sí quiero... ¿Carrera musical? Sí, 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 sí. Pero pues chance y nadie me pela. Ay, ay, ay. ¿Cómo te creas que hablas? En verdad tú creas. A ver, a ver, a ver. A ver, mija. Si no lo pruebas, ¿cómo vamos a saber? Pues sí. O sea, yo creo que tienen las condiciones vocales y de carisma exactas. Y necesitamos buenos cantantes. Y aparte tú ganaste un premio, ¿no? Que te reconocían por el lanzamiento. Ay, hermana. Eso quiere decir que miles de personas confían en tu talento. Ay, muchas gracias. ¿Te gusta componer también? Pues no he tenido la oportunidad de hacerlo. No sé si se me dé. Ojalá sí, porque me encanta. Me encanta escribir. Pero pues creo que pronto pueden venir ahí un disquito, una cancioncita. Un éxito tonte. Ojalá, ojalá, ojalá. Oye, si nos canta algo tantito. ¿Se podrá? Yo le decía. Oye, Lucerito, pero antes, aprovechando. Qué chido tu cabello. Te puedo preguntar cómo te lo... O sea, tú no tenías manera de salir lásia. O sea, tu papá es chino. Súper chino. Tu mamá es china. También. Tu abuela es china. Súper chino. Tu tío Toño es chino. Súper chino. O sea, todos son chinos en tu casa. O sea, entonces no había manera que salieras así como Adi. Sí, no. Su mamá sí que salió. No, no, no había. Pero tú tienes unos caireles así naturales. Perfecto. Padrísimo. ¿Cómo se cuidan esos caireles? Pues mira, creo que está... Bueno, lo que yo he hecho es cortarlo muy pocas veces en mi vida. O sea, cuando me lo corto, me lo corto a la pestañita de Barbie. O sea, chiquitito, chiquitito. Y pues me lo intento cuidar mucho. Intento ponerme de estas gorritas como de satín, ¿no? Para que se quede ahí, pues, el pelito un poco, pues, ahora sí que hidratándose. Oye, pero yo creo que si lo jalas es mucho más largo. Sí, ¿no? ¿Puedes jalar un pedacito? Por favor. Mira, ve. Sí. Sí. Sí, chiquitito. Ahora, pues, ahí va. Ahí va, ahí va. Oye, pues, aprovechamos estos segundos que quedan para escuchar tu linda voz en vivo. Pues, ¿qué quieren que cante? Lo que tú quieras. ¿Quieren que cante algo el mago? Ándale. Órale. Pues, venga. Venga. A ver. Un pedacito. Un pedacito, un pedacito. No. Ok, venga. Es que aquí le están diciendo. A ver. Este, la última, que es muy linda. Va, va, va. Venga. Si hablo de mi hogar, pienso en un lugar donde hay amor a raudales. Sueño con mi hogar, sueño en regresar, ser de nuevo la de antes. Ver la hierba al viento, suave inclinarse, ver como las gotas de lluvia se parten. Aire de abril, el aire de abril, huele a jazmín. Gracias. ¡Bravo! 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 Lucerito, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. ¿Sabes qué? Sí iluminas este foro cada vez que entras. Muchas gracias. Y perdona que no te hayamos preguntado nada de Lucero ni de Mijares. No, por favor. Gracias. Gracias. Luego vienes otra vez. Claro que nos abandonen. No te vayas, mire, queremos que ustedes comenten con nosotros a través de las redes sociales, están nuestras plataformas y como siempre los leemos.